Hola, este es un video resubido de Twitch, así que si te gusta, sígueme en Twitch. Eso. Ya. Igual tengo un buen rendimiento, ¿eh? Chale, wong. Oh, wong. Tengo que darme ahí, wong. Oh, hijo de la gran puta, wong. Oh, wong. Ya, este es el wong que se escapó del bus, wong. Oh, F por Dampon, wong. ¿En wong acaso todo lo Far Cry muere alguien, wong, cuando uno está iniciando la web? Porque en el Far Cry 3... Conchul, vale. Porque en el Far Cry 3 murió la... ¿Murió el hermano del protagonista o wong? Corre hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido? Wong. Eso es lo que me gusta de los Far Cry, wong. Que a su puta madre, wong. Ok, quizás si no le hubiese podido evitar eso, wong. Oh, su madre, pobre, wong. Wong. ¿Qué tan mala hueá de tenis que tener, wong, para chocar a un autista y que encima se te cae con un árbol encima, wong? F. Eliminado, puto. Ya. ¿Puedo? Uh. No puedo, espérame. F para moverlo, mantener para buscar. Ya, eso me agrada. Me dio... Me dio un condón. Lanzar unir para traer depredadores a la zona. Uh, interesante. A ver, ahí. Además, que ves que hay ahora, wong. A ver si te digo lo... Que esa hueá... Uy, hijo de la gran puta, wong. Hermano, atrás de un puto oso. Weón, yo quería un... Concha de tu madre, wong. Estoy muerto. Hermano, yo quería, yo quería, weón, un lobito, alguna hueá así, no. Un puto oso, weón. Empecé a no tenerlo en... Oh, ¿en serio, weón? Tienen que pasar por una... Por una base completa de estos, weón. Yo creo que lo que voy a hacer, ya que tengo otra carnada, voy a lanzarla por allá. Para provocar una distracción. Una oso, weón. Oh, maté uno, pero me vieron rotos. Aquí es de... Oye, el puma también se le escapó, weón. La mea bolea, weón. Y que la mea cagando le tiró el pedazo de carne. Por aquí subo, porque... Bueno, por ahí me deja saltar, weón. O obtengo el buen recompensa por ahí. Oh, no. No, la vendí de pana, weón. Fui a saltar, me arrepentí, weón. Y la vendí, dudé. Dudé y la vendí. Dudé y la vendí completamente, weón. Uh, weón. Mi cara de concentrado debe ser épica, weón. ¿Qué? A su pinche madre, weón. ¿Qué hago? A su pinche madre, weón. Una avalancha, weón. Literal, weón. Más fides con gato. Prólogo completado. Ah, esta weón recién en el prólogo. Ja, ja. XB. Sede de la senda ahora. ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido. No. Pero ¿saben que no ha sobrevivido? Explícame una cosa. ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con él. La exmana. Me voy a despejarte. A mí me voy a volar. Bueno, dice despejarte. ¿Significa que puedo ir por una guaya? Ja, ja, ja. No, pero... Supongo que ahora comienza el mundo abierto. ¿O no? Voy a ir con la mina, weón. Ya que tiene un carácter fuerte, me gustó que tú haces un carácter fuerte, weón. Creo que esto es la mina. ¡Casha! Hola. Exacto, con el mismísimo. Con las fieras salvajes, weón. Hola, ¿qué hace? ¿Qué wea? ¿Me pasé? ¿Qué tengo que hacer, weón? Creo que la asusté demasiado con la moto, weón. Creo que fue demasiado. Voy a retirarla. Para atrás. De repente, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Disculpenme, señora. Uy, la vieja tiene una chela en la mano, weón. Y crack. Con las fieras. Uy, hermano, muerte limpia, weón. ¿Le di en el cráneo? Puta, ya no me sale de dónde le di, weón. Pero creo que le di en el cráneo, hermano. Así de crack. Uy, ¿se pitearon a alguien? ¿Quién? No. Se había empiteado a alguien, weón. De querido hijo de puta. Voy a llegar así nomás, weón. Bueno, bueno, que se mueren de un puro flechazo, weón. Porque a la hora que se mueren de más flechazo. Pero puta. Ahí está. Complazar, la verdad. Tengo que encontrar algo acá, weón. ¿Es para equipar flechas de fuego? ¿Es para equipar flechas explosivas? O sea, que si hago esto. Me autofuné, weón. Puta, ya de acá de nuevo. Puta, la weá, hermano. No quería hacer eso, weá. Yo pensé que no me iban a matar si detonaba eso, weón. Ahí, flechas. Voy a reventar eso, ya que... Uy, uy, uy. Oye, y... Ah, ya, perfecto, weón. Con eso lo voy a destruir. Ah, por esa weá no podía... Por esa weá no podía quedarme ahí adentro, weón. Porque esa explosión hacía cagar todo. Interesante, ya. Calla. Calla. ¿Cintura estanca? Oye, le quedan de pana, weón. Va atrás. ¿Qué weón? No es que este weón no tenía... No es que este weón no tenía... No tenía vigilancia, weón. Cintura, weón. Pero, weón, ¿por qué no salta? No salta, weón. ¿Qué tal, Logitech? ¿Cómo te va? Yo estoy aquí, weón, enfrentando las adversidades del Far Cry 4. Voy a aprovechar de ir a esa torre. Ya que... Ya que estoy... Que vaya a ver a... ¿Longinus? Ya me está asustando, weón. Uh. ¡Longinus! Weón es demasiado calamar de hermoso, weón. Y tú, Apocalipsis 5, 5. Es la lectura más estimulante. ¡Ah! Y es un... No me va a volar. No llores. Mira el león de la tribu de... Es un fanático. Weón, ya me tiene chato este weón. Habla puro weón. Por cada torre de radio que liberes de las mentiras de Paygan, te daré algo. ¡Ah! Interesante, eh. Es la voluntad de Dios. Toma. Ese... Uh, espérame, espérame. Este de aquí. Colmado, 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 colmado. Si no me equivoco, este es el que necesito para hacer la bolsa. Uh. Dame a volar, weón. Oye, que guay. Hicieron corneta el lugar, weón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Cacho ese jecho, weón! ¡Qué weón! Oh, weón. Eso bien manco. ¿Listo? Uh. Por tu madre. Uh, mira una escopeta. ¡No! Uh. No me hago el agua, weón. No sé si hablo de alguna forma de... De planificar. Uh. Hijo de puta. Weón. Qué weón. Me puso el pecho, pero refino ese hijo de puta. La concha de la ola. Weón. ¿Un tiro en la cabeza? Madre. Uh. Uh. ¿Qué fue esa weón? Qué concha de su madre. Le escucha muy tarde la granada, weón. Uh. 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 Estoy vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No. Me morí. Me morí. Me morí. Me morí. No, no me morí. Soy una máquina. Me morí. Me morí. Cúrete, 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 cúrete. Uh. La concha era el oragón. Me pegaron un escopeto en el... Un escopetazo en el pecho. Fresco, fresco. Ah. No, ya. Sí. Ahí están los panas. Ya. Se supone ya. La llevaré a casa y después nos preocuparemos de la gente. Bueno. Sí, esa va le supo de sumamente inconsciente, weón. Una cabra chica. No pasa nada. Oh, te dice escuchar los sollozos. Oh, esa weá. Esa weá la que más me perturbaba de los juegos de Far Cry. Que de repente voy a escuchar los sollozos de las personas, weón. Porque le haya pasado alguna weá acuática o no, weón. O aquí sí que hay gente, weón. Uh, mira. Uh, weón. Allí elefantes. Guau. La weá bacán. ¿De qué manera puedo liberar a ese elefante sin disparar, weón? Porque voy a dejar la mea cagar si es que... Si es que pego un disparo. Puta, que era inteligente, weón. Tenís toda la razón. Tengo un cebo. ¿No tengo cebo? Concha de tu madre. No tengo cebo, weón. No. ¿Por qué? Yo quería ver a ese elefante en acción. Ya, sé que pichula. Quería ver al elefante en acción, weón. Después veo cómo me la arreglo. Pero quería ver al elefante en acción, weón. Por último, si no me da bien, reinicio la partida nomás. ¿Lo hace realmente, corneta? ¡Weón! ¡Levantó un auto! ¿No me da volar? Uy, dime que no viene por mí. No, no viene por mí. ¡Oh, la me da volar! ¡Oh, la voy a divertir! Uy, yo ya. Desde ahora sí voy a ser un poco más... ...sutil. Puta, este weón me suena a caleta, weón. Pero no me acuerdo si es que lo he visto, weón. ¿Tú y yo juntos acabaremos con la senda dorada en un santiamén y en su propia cara? ¡Somos la senda dorada, tío! ¡No entiendo nada de lo que estoy diciendo! ¡No hablo tu idioma! ¿Querrás decir que acabaremos con el ejército real? El weón es re xenofóbico, weón. ¡Nosotros somos la senda dorada! ¿En serio, tío? Estos tipos me han estado mirando muy mal por lo que decía de la senda dorada. Así que, ¿tiene sentido? Vale. ¡Nuevo plástico! ¡Qué piloto, weón! ¡Venga, compañero de la senda dorada! ¡Vamos! ¡Hola, weón, weón! Por lo menos esta vez lo dijo bien, weón. Y algo me dice que no me puedo aparcar ahí arriba, ¿así? Yo de que puedo estacionarme aquí, weón. No, no me deja, weón. ¿Y si hago esto? ¿Con Chutuari? ¡No! Bueno, no salió tan mal. ¡Qué wea lacras! Ya. Ah, oye, ¿y me van a hacer decidir entre una opción y otra? Porque la verdad me cae mejor esa tipa, weón. O sea, no es como que me caiga realmente entero mal, pero puta de la mina me cae mucho mejor. Igual es un poco saco wea y se nota que hace las cosas por desesperaciones. Esta mina igual las piensa un poco más, weón, ¿cachai? Entonces se me figura que las misiones que voy a tener con ella igual van a ser quizá un poco más fome. Porque no, voy a tener que pelear tanto. Pero a la vez también me van a reconfortar más cuando termine el final. O cuando llegue al final. Si por ejemplo que se mata uno con una flecha y el otro no sabe despertar. Pum, mira ese guan de ahí está despierto. Ambos están... Ambos están bebiendo, weón. Lo puedo matar al guan de atrás, mientras el guan de adelante no lo ve. Oh, parece que sí lo vio. Puta la wea, weón. Mira, técnicamente no me ha visto, weón. Porque no salió... Sí, mira, técnicamente no me ha visto, weón. Puta, yo pensé que no se iba a dar cuenta a este guan de acá. Puta la wea, hijo de la gran... No iba a ser silenciosa esta wea y... Qué rabia, weón. Espera, aquí queda... ¿Dónde cazo al Mammoth aquí? Y el poder de los cerdos la dea me dio pereza. What the fuck? ¿Por qué es que todos los personajes son tan, weón... O sea, como parafernálicos, estrafalarios... ¿Por qué es tan raro? Por ejemplo, Hork, lo mismo de adelante, weón. Es como tan sacado de onda, weón. Me saca mucho de onda como con respecto al juego. Es como el Sine Row. Quieren que el Sine Row hace lo mismo. Que, weón, es como una batalla entre bandas. Pero la batalla entre bandas, de repente, weón, viene en alien. Hay zombies, weón. O sea, weón. Se me llama mucha atención en este juego. O como el fanático bíblico, weón. Que no está por delante. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Eso me hizo acordarme del... Hubo de ese weón nefasto que en el 3 nos hacía buscar el cuchillo. Y el weón era entero desviado, weón. Porque se culió al amigo del protagonista, weón. Del Jason. Interesante. ¿Qué arma? ¿U? Hola, weón. Hola, weón. Hola, weón. Que le coqueteé así, weón. Me da mucho risa, weón. Hola, weón. Hola, weón. La verdad fue una buena experiencia. Gracias.